Muy buenas a todos chavales, ya estamos aquí de vuelta hoy hablando abajito como cada noche cuando grabo en Fable Aniversari, hoy es el primer aniversari, toma ya, vámonos, segunda parte, hemos llegado, después de que nos arrasan en el campamento con papá adentro, hemos llegado al convento, lo que cojones sea esto, otra forma de relacionarse con la gente de este, pero no es eso, ¿puedo ofreceros algo? Saludos muchacho, esta es la tienda del creme, cuando seáis mayor, podéis comprar cosas aquí, una cosa ridícula, vale, yo quiero ya mi primer arma, joder, no he hecho nada para merecerme esto y si quiero mi primer arma, bueno, aquí es donde hay hace el cuerpo de un guerrero, estas son misiones, ok. Lo hice en 50 segundos, estamos discutiendo si soy el aprendiz más rápido de este gremio, he corrido hasta la puerta demoníaca y he vuelto en 50 segundos, ¡operad! Muy bien, id a la puerta demoníaca y volved a hablar conmigo en 50 segundos. Sí, bueno, si no fuera por la lesión de mi arma, soy el aprendiz más rápido del gremio con diferencia. Tira hasta la puerta demoníaca en 50 segundos, y lo ponemos. Veo que al final... Muy bien, chico, es hora de ver si tenéis potencial. Id al ring. Vamos al ring. Ahora, quiero que golpéis ese pelele tan fuerte como podáis. Seguid así hasta que os diga que paréis. No tenéis un gran impacto que digamos, ¿eh? Probad con esto. A la mano. Ah, eso ya está mejor. Al acabar con un enemigo como este pelele, suelta una esfera de experiencia. Estas esferas contienen el conocimiento ganado por matar a la criatura. Es muy importante que recojáis estas esferas, o no aprenderéis nada. Me estoy comiendo una oceleal. Recogedla. De puta madre. Puedo recoger las esferas, experimenta, caminando por ellas. Ok, vale. Bien hecho, muchacho. Muy bien. Mañana nos... Esa es la alarma del gremio. Parece que podría haber algo suelto en el bosque. Es una gran oportunidad de probar vuestro espíritu. Os esperaré en la entrada del bosque del gremio mientras os ocupáis del problema. Después hablaremos sobre empezar vuestro adiestramiento. Vale. Has empezado un nuevo encargo, por lo que ha enseñado una nueva tarjeta de encargo de inventario. Pues, por cualquier cosa que hay que hacer, ¿vale? A ver, el bosque del gremio, ¿no? Tengo que matar a abejitas. Tengo que matar a abejitas. De esas, ¿no? Ok. Vale, encargo cumplido Vale, esta es una visión bastante, bastante fácil ¿Quién me va a abrir? Vamos por ahí ¿No puedo pasar por ahí? Vale, tanto de mierda A ver, el gremio de los héroes Volvemos al gremio Bien, muchacho Esos escarabajos pueden ser un incordio Toma, creo que os habéis ganado unas monedas por eso Si queréis más oro, seguro que a los criados no les vendrá mal alguna ayuda Oh, podéis entrar de madrugada Buscadme cuando estéis listos para dormir Vale Es que todavía puedo tener cosas guapas El gremio pasó a ocupar la existencia del chico Los recuerdos de las llamas de Oakvale aún abrazaban su mané Pero pronto no pensaba en nada más que su preparación Y así se hacía más fuerte y ágil con el paso de los años Ocupaba sus días con extenuantes ejercicios Y sus noches estudiando en la biblioteca Por fin Estuvo listo para ser aprendiz del gremio Tal como había previsto El adiestramiento real iba a comenzar Salid de la cama, perezoso Debíamos reunirnos con el maestro del gremio al otro lado del río Pero de eso hace una hora Mejor nos vamos ¿Una carrera? Vale Vale No quiero ni ser a nivel Porque no va a haberlo interesante Vale 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 club Para allá Donde están Otra vez tarde Ya podéis libraros de esa vieja vara Ahora empezaremos a practicar con ramas de verdad. Acostumbraos al peso de esta espada y a ver si podéis dar a Whisper con ella. Adelante. A ver de qué sois capaz, granjero. ¿Qué pasa con eso? Prestad atención. Lo que voy a enseñaros podría muy bien salvaros la vida algún día. La vida de un héroe es peligrosa y debéis aprender a bloquear los ataques de vuestros enemigos si pretendéis. Ahora dejéis pasar sus ataques, muchacho. ¿Qué? ¡Suscríbete! Hay que joder... No os mováis mientras os toco No dejéis pasar sus ataques, muchacho El revés Próxima vez os daré Bien hecho Ahora veamos si podéis combinar ataque y defensa Ah, hola Zunder Venís a ver cómo va vuestra hermana, ¿no? Podría decirse que sí Whisper me dijo que está adiestrándose con un granjero Mace cree que el chico tiene futuro ¿Suficiente para seguir el ritmo de Whisper? Bah... Bueno, ¿por qué no lo vemos? Whisper y el chico practican sus habilidades cuerpo a cuerpo Vuelo Próxima vez Está todo mal, Whisper Tenéis que practicar más Una pena que no hayáis podido verme luchar en la arena Aprenderíais alguna que otra cosa Seguid practicando si queréis competir allí algún día Podría haberle vencido, si no nos... Ya nos quedan pocos héroes Sin que vosotros dos os destrocéis en el adiestramiento Hablad conmigo para pasar a la siguiente etapa del adiestramiento Reuníos conmigo en el campo de tiro para proseguir el adiestramiento Vámonos ¿Cuál es el campo de tiro? Este... ¿Estáis listos para practicar en...? Vamos a seguir practicando con el arco Primero tendréis que sacar vuestro arco Primero tendréis que sacar vuestro arco Habéis dado todas las dianas Pero muchos enemigos no están quietos Veamos cómo os las apañáis con blanco Vamos chico, sacad vuestro arco Un golpe excelente Servid así Un golpe excelente Seguid así Un golpe excelente Un golpe excelente Seguid así Agu Bea Tiene la shady No está mal, pero trata de hacer disparos más potentes. Y ahora aprenderemos la senda de la voluntad. ¿Algún aprendiz quiere practicar? ¿Algún aprendiz quiere practicar? ¿Algún aprendiz quiere practicar? ¿Algún aprendiz quiere practicar? ¿Algún aprendizaje? Ya solo os queda por dominar la voluntad. Ya es hora de aprender los poderes de voluntad. Bien. Eso es. A ver cuántos podéis dar en medio minuto. No se toleran actos agradecidos en diez. Deteneos ahora mismo. Bien. Esperad a que se recargue vuestra reserva de voluntad. Esperad a que se recargue vuestra reserva de voluntad. Una excelente utilización de la magia. Bien hecho. Bien, muchachos. Habéis aprendido las tres disciplinas heroicas. Ya podemos pasar a vuestra prueba final si estáis listos. O podéis pasar más tiempo recorriendo el gremio. Creo que Whisper se dispone a ir al bosque del gremio si queréis uniros a ella. Espero que estéis listos. El chico se hizo pronto con las habilidades, pero siempre había más que aprender. Durante años el gremio fue su hogar, su escuela y su vida. Pero con el paso del tiempo, sus pensamientos siempre volvían al mundo exterior. La vida que había perdido. La familia que había sido arrebatada. Al fin, solo quedaba el último día de pruebas. Un triunfo marcaría el fin de su aprendizaje. Recibiría su sello del gremio y sería libre para forjar su propio destino. Llegaría a ser un héroe. Antes de que os graduéis hay una última prueba que tendréis que superar. Entrad en el bosque del gremio y dirigíos al tronco que hay en lo alto de la colina. Allí se os desvelará la prueba. ¿Qué hacéis por aquí? Supongo que os estaréis preguntando cómo superar la prueba final. Es fácil. Debéis vencerme usando cuanto hayáis aprendido. Descubrirme. No hay un esplocimiento. No hay un esplocimiento fuerte. No hay un esplocimiento fuerte. ...no hay un esplocimiento fuerte. Por eso, resulta que es algo que tenemos aquí. ¡Vamos! ¡Luchad conmigo! ¡Vamos! ¡Muy bien! Ahora, disparadme con vuestro arco. ¿Cuánto quita? ¡Seis! ¡Seis! ¡Quita seis, nuevamente! ¡Estupendo! Para terminar, la... ¡Ya basta! ¡Sí! Impresionante para un novato. Descubriréis que los combates reales son más letales. Pasasteis la prueba final y estáis listos para recibir vuestro sello del gremio de manos del maestro del gremio. ¡Vamos! 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 formando parte del gremio. Sobre la mesa del mapa están los detalles de los encargos que la gente de Albion desee que hagan los héroes. Y deberéis volver para concentrar toda vuestra experiencia en nuevas habilidades. Solo haciéndolo de manera regular podréis avanzar como héroe. Entrad en la luz y os mostraré cómo se hace. Vale, a ver, lo primero. Esta es la mesa, supongo, ¿verdad? A ver. Contrar la luz. Físico nivel 1. Vale, eso lo tenía para comprar uno. Poco más os puedo enseñar. Pero siempre estaré por aquí para ofreceros orientación. Apoyo de la resolución, una lámpara, una acción de corte, una acción de corte, una acción de momento, un cuadro de monzano, un cuadro de experiencia, un cuadro de monzano, un cuadro de 100 puntos, para aprender un encargo, un teléfono de la mesa de los módulos, un teléfono de los módulos. Ok. Y del gremio. Veamos. Con encargo. Lo que pone. Recordad, siguiendo los indicadores dorados de vuestro mapa, llegaréis al objetivo de vuestro encargo. Seguro que encontráis algo de vuestro agrado. No tengo mucha paz. Hay problemas en el reloj de la cosecha. Necesitan un héroe como vos. La zona de picnic está siendo atacada. ¡Rápido! ¡Rápido! ¿Qué hacéis? ¿Asfixiar a vuestros enemigos hasta matarlos con vuestro hedor? ¡Eh! ¡Por aquí! ¡Ay! Vale. Llave de plata. Recordéis que tiene que usar 20 llaves para abrir. ¿Guerrero? ¿Qué hacéis? ¿Asfixiar a...? Fijaos en este mugriento montón de harapos. En serio. Espera que la gente le dé oro. Bueno. Si queréis, os diré algo que le fastidiará de verdad. Los asquerosos héroes sois todos iguales. Lo más divertido que he visto en siglos. Si volvéis a ver a ese pelele, dadle otro susto. El muy granuja se lo merece. Recuerda. Os habéis dado mi gratitud, héroe. Seguro que haréis muchos amigos en vuestros viajes. Quizá nos volvamos a ver, héroe. Vale. Mira, ya tenemos un amigo luego. Pero bueno, gente. Ahí ya. Como no quiero hacer unos capítulos muy largos. Espero que el segundo capítulo de aprendizaje con nuestro héroe os haya gustado y ya sabéis, like y suscribiros para más y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.